Boric quiere destruir Chile, pero como los canales de televisión, El 13, Chile Medición, Megavisión, La Tercera, no nos querían a nosotros, nos atacaron por todos lados y ahora vemos lo que está pasando en Antofagasta. En Antofagasta nos van a mirar, ¿está destruyendo Chile por la razón o la fuerza? Me refiero, ¿por la razón de la pésima constitución que quieren introducir o por la fuerza de la inmigración?